Y poco a poco empezó al entero, tenía dolor, tenía inteligencia, y se sufrí fue un poco sufrir. Los hombres que empezaron recetadas, por el que la gente viva en derecha, se hicieron volvidos o con ganas, se nos van a dar, justo a la fecha, de mi hogar, se empoderaba, siempre decía, como mi prensa. Todos marchaban de manguilla, pero en mi mar, lo descubrieron, lo intercedieron, junto a los hijos, y para atrás, como decían los licenciados, así los tiempos, jamás si quién le conoce. Entonces, los chicos, jamás si 줄如 su piedad por la vuelta, y son los lindos o con ganas, que le vivían desde lecciones incidencibidas, eran las cosas que les parecen por el que la gente viva en derecha, y eran las cosas que cierran, que serían sus cabañas, así ficou su bienes, siempre decía, como decían los principales, ahí fue un promise 박 Gracias por ver el video.